Durante la semana el plantel del esporte de Huancayo desarrolló bastante trabajo táctico, lo que ya es conocido en Carlos Decio, el comando técnico del rojo matador, pero principalmente en lo que significa el borde del área rival, en la zona caliente del equipo rival. Bastante trabajo táctico, triangulación con los que conocen con el balón en el pie. Nos referimos a Marcos Yuya, a Benítez, a Ricardo Salcedo, jugador Daniel Morales también en algún momento, que conocen bastante con el toque fino al borde del área rival. Y también remates al arco con balón detenido y balón en movimiento. Bastante remate al arco rival para aprovechar la condición del local del esporte de Huancayo. Mencionarles también que para mañana se tiene previsto trabajar en el primer escenario deportivo de la ciudad, del estadio Huancayo, entre las ocho y media y aproximadamente nueve y media, una hora de trabajo lo que se tiene dispuesto desde el comando técnico, básicamente para mantenimiento y quedar listos para el día domingo y enfrentar a Alianza Lima. El trabajo, como indicábamos, Yuya, Benítez, podría ser repetirse el once que plantó Carlos Decio para enfrentar a Alianza Atlético, donde obtuvo un buen resultado, un 4 a 1, frente al equipo de Suyana. Se podría repetir este once, lo que sí existe es una duda con Anthony Rosel. Recordemos que en el partido pasado frente a Suyana terminó golpeado sentido y se está esperando todavía su recuperación al 100% para ser incluido y enfrentar a Alianza Lima. Mencionarles también que está arribando mucha gente bastante hinchada de Alianza Lima que para mañana anuncian un banderazo entre las cinco o seis de la tarde, horario en que debe estar arribando a la incontrastable el plantel aliancista. Recordemos que tienen que cumplir un viaje vía vuelo desde Lima a Jauja aproximadamente de media hora y luego estar en Jauja aproximadamente entre cuatro y media, cinco de la tarde y luego una hora vía terrestre hasta Huancayo que será recibido por toda su barra que está llegando en gran cantidad aquí a la ciudad.